Onur, ¿qué estás tratando de hacer? ¿Qué crees que estoy haciendo, Lale? Me pusiste en una situación muy complicada para que vaya a la cena. Bueno, si no quería, simplemente no hubieras dicho que sí. Así es, no quiero ir. Lale, tranquila, ¿está bien? Planeamos esto con mucha antelación. Mi abuela va a ir y mi madre también. Todos los ejecutivos estarán ahí. ¿Qué vamos a decirles? ¿Estabas fuera de la ciudad esta vez? ¿Cómo vamos a hacerlo? Escucha, sucedió y ya. Me pones en una situación muy complicada. Sí, Lale, no hablemos de eso. Está bien. Anda, que descanses. Lale, yo he estado durmiendo en el piso por días. Me duele la espalda. Te juro que me duele cada parte de mi cuerpo. ¿Te importa si duermo en el espacio de ahí? ¿Precisamente aquí? Sí, ahí está bien. Ay, ¿crees que eres tan pequeño, Nur? ¿Para qué? ¿Qué pasa aquí con facilidad? No, Nur, no quiero. ¿Y por qué no? ¿No confías en ti misma, Lale? ¿Qué tiene que ver mi confianza con eso, Nur? No lo sé. Tal vez no seas capaz de resistir mi aroma. Me abraces y algo más pase. ¿Eso piensas? No puedo prometerte que te resistas. Bueno, haz lo que te plazca. Duerme donde quieras. Estoy muy agotada. Muy agotada. Puedes hacer lo que quieras. Duerme donde quieras, Honor. Donde quieras. Duerme ya. ¿Ya? Muy bien. Y saquemos esto de nuestras vidas. ¿Qué quieres hacer, Honor? No te me acerques. Lale, solo me estoy metiendo en la cama. Ponte de espaldas hacia mí, entonces. Está bien, entonces me quedaré por aquí. Ay, al fin. Finalmente, un lugar cómodo para descansar, Lale. Que descanses. Descansa. Sé. Déjando. No te ayudas. No te ayudas a encargar. Buenos días. Buenos días, cariño. ¿Qué estás haciendo? Besándote. ¿Pero por qué? Si no puedes. Sí puedo. Pero no... No puedes. Si sigues besándome, voy a gritar para que vengan. Acepta que no puedes estar sin mí. Y te dejo. Es una completa mentira. Acéptalo. No lo voy a aceptar. Hazlo, Lale. Ya te dije que no. ¿Y por qué me abrazaste toda la noche? ¿Cómo? ¿Te abracé? Sí, lo hiciste. Silencio, deja de decir tonterías. Si no quieres que grite para que todos vengan. No lo haré. Lo haré. Gritaré. No te atreves. ¡Hija! ¡Madre! ¡Madre! Ay, perdón. Pensé que estaban peleando, hijos. Perdónenme, ya me voy. Hola, suegra. ¿Cómo amaneciste? Estábamos jugando. Pues, por favor, jueguen en su casa. No pueden hacer eso cuando los niños estén cerca. Bueno, entonces ya me voy. Los espero para desayunar. Hasta luego. Sí, está bien, madre. Gracias. Pero hablamos de esto después. Qué divertida. Pero me voy a vengar, te lo juro. Hazlo entonces. Entonces, cuídate. Claro. ¿Qué te ocurrió, Nergis? Me dijo que no, hermana. ¿Pero por qué te dijo eso? ¿De qué hablaron? Que no podíamos estar juntos, que no teníamos futuro. Pero si anteriormente te buscaba mucho, ¿qué fue lo que pasó? Tampoco entiendo. ¿Crees que Onur tal vez le dijo algo? Aunque no lo haría. Pero Osamed no se alejaría de ti así. O tal vez fue porque nuestra madre te alejó y estuvieron separados por mucho tiempo. No tiene nada que ver con ella. Él no me quiere. Está bien. Entonces ya no te preocupes, hermana. Él mismo te lo dijo. Y como un idiota, todavía le terminé rogando. Cada vez que le hago caso a mis sentimientos, me pasa esto. Nergis, no te arrepientas. Hiciste lo que te dijo tu corazón. ¿Por qué te arrepientes por eso? Pero aún así fue en vano. No intenté para nada, hermana. Lo intentaste. Eso es lo que importa. No importa. Si quieres, ya vete o llegarás tarde a la cita. Está bien. Mira, llama, mantea y mira hace un instante. Si sucede algo, llámame, por favor. Lo haré. No te preocupes, Nergis. Está bien. Y no llores más. No estoy llorando, te lo juro. Por favor. Ya oí. Muy bien. Buenos días. Buenos días. ¿Blale Sarihan tiene una cita con el doctor? ¿Ya llegó? Todavía no, señor. ¿Es posible que la haya cancelado? No, señor. Supongo que usted llegó un poco temprano. Se suponía que nos íbamos a ver aquí. Pero no pude comunicarme con ella. Me imagino que se quedó sin batería. Pero está bien, supongo que no tarda. Sí, tal vez sea eso. Gracias. De nada, señor. Te lo dije, Onur. No la canceló. Y además, no me dijo que vendría. Ay, mi esposa. ¿Onur? Te ves hermosa, Lale. ¿Qué haces? ¿Por qué viniste? Tienes un estudio hoy, Lale. Por eso estoy aquí. Por suerte, lo anotaron en mi agenda y me recordaron de ello. De lo contrario, no me hubiera enterado. Pero esta no es revisión de mí, es mía. ¿Por qué iba a avisarte sobre eso? No es asunto tuyo. Lo que te concierne a ti, me concierne a mí. Soy tu esposo. Creo que será niña. No, vamos a tener un niño y será guapo y carismático como su padre. No, va a ser niña como su madre. ¿Quieres apostar? Claro. ¿Recuerdas que hicimos una apuesta y... yo te gané amor? No lo recuerdo. Pero es que pensé que no sabríamos su sexo y sería una sorpresa. La verdad, siento que es una niña, aunque no estoy segura. Sigues equivocándote porque... va a ser un niño. Niña. Niño. Niña. No vale la pena adivinar porque el tiempo me dará la razón. Muy bien. Hagamos una apuesta. Claro. Ya pudiste recordarlo, ¿verdad? Estabas muy emocionada. Ah, sí, mira nada más. Tú estabas más emocionado. Decías que iba a ser niño, como si tú llevaras al bebé. Yo soy su papá. Podía sentir eso. Lale. No tienes idea de cuánto extraño tu sonrisa. Señora Lale, ya llegó el doctor. Puede pasar. Te lo agradezco. Adelante. Ah, bienvenidos. Buenos días, Onur. Siéntese. Oigan, perdón por haberlos hecho esperar. No te preocupes, está bien. Entonces ya no te hagamos esperar más y... vamos a examinarte. Sí, claro. Bueno, al parecer, todo está en orden. Me da gusto escuchar eso. Sin embargo, tengo algunas preguntas. Primero, ¿cómo está Emir? ¿Ha tenido algún problema? ¿Lo amamantas regularmente? ¿Cómo está tu leche? Todo está perfecto. Emir está muy bien. No hay ningún problema. Qué bueno. Emir crece cada día, doctor. No podemos detenerlo. Así es con los bebés. Crecen más rápido de lo que percibimos, señor. Bueno, solo quiero que esté sano. De hecho, no me siento muy bien por haberlo dejado en casa. Bueno, entonces ya no te quito más tu tiempo. Y ya no tienes que programar más citas. Si pasa algo importante, pueden llamarme. Ya no es necesario que vengan. Está bien, Onur. Muchas gracias. De nada. Nos vemos. Hasta luego. No le rompas el corazón a ninguna mujer cuando crezcas, por favor. Qué bueno que me entiendes. Tampoco les mientas porque las vas a decepcionar mucho, ni las busques en vano, ¿está bien? Sé un caballero, no mientas y sé respetuoso con ellas, ¿de acuerdo? No seas tan insensible como Samet, cariño. ¿Mi hijo está teniendo una plática con su tía? Ay, hermano, me escucha con mucha atención. Deberías verlo. Tal vez no lo creas, pero hablar con Emir me hizo sentir tan tranquila. Tal vez sea su energía. Me siento muy bien cuando lo miro. Yo siento lo mismo. Le cuento mis problemas. Parece que está escuchando. Yo me olvido de todo con él. ¿Se trata solo de Emir o tiene que ver con Onur, hermana? Aunque no sabía que tenía una cita con el doctor, Onur me estaba esperando en el pasillo. ¿En serio, hermana? Mira, la verdad estoy más segura de sus sentimientos por ti cuando hace cosas como esa. Por cierto, me dejé llevar por lo que me pasó y olvidé lo de tu suegra. ¿Qué te dijo? Nergis, tal como lo pensamos, quería hablar sobre el acuerdo. ¿Y qué le dijiste? Bueno, le tuve que decir que no sabía nada. Hermana, ese acuerdo debería ser anulado. No tiene nada bueno, solo limita tus derechos. ¿Qué derechos tiene, Nergis? No estipula ninguno. Lo sé, hermana, pero... Da igual. Es mejor no hablar de eso porque entre más lo pienso, más me enfado. Y Onur tampoco me dijo nada de eso. Habrá que esperar a ver qué dice. Que quede entre nosotras, por favor. Sí, no te preocupes de eso, hermana. Te lo agradezco. Voy a abrir. ¿Lale, Sarihan? Dígame. Traigo un paquete para usted. Sosten esto. ¿Qué es? Firme aquí, por favor. Listo. Hasta luego. Muchas gracias. Ay, Nergis. Mira qué lindo es. Ay, está muy bonito. Aguarda, aguarda. Impresionarás a todo el mundo con tu belleza mañana en la noche. Y, por supuesto, a mí también. Ay, me encanta que mi cuñado haga esto. Mira qué bonito. Te vas a sorprender cuando la veas. Te ves muy hermosa, Lale. No olvidé las cuentas del mal de ojo. No lo abras con frecuencia, por favor. Ten cuidado con esto, hija. ¿Está bien, mi vida? Sí, está bien. No olvidé la tuya. También debes llevar uno. ¿Pero dónde? Que vaya en el mismo lugar. Mejor del otro lado. Lo pondré aquí. Muy bien. Hermana, no te preocupes. Disfruta la noche. Nosotros cuidaremos a Emir. ¿Está bien? Se los agradezco. Diviértete, Lale. Onur, dale nuestros saludos a tu familia. Eso haré, suegra. Sí, llámenme si hay un problema. Está bien. Disfruten. Ay, váyanse. Que no pase nada. Voy a verlo, mamá. Te acompaño. Ay, mientras yo iré a ver a Gulzá. Ay, mi niño, ¿qué te pasa? Ya no llores. Tranquilo, tus días ya van. Creo que no hay nadie de nuestro lado. Por supuesto que sí, Betul. Solo que llegamos temprano. Además, no entiendo por qué te alteras. ¿Me puedes explicar? Ay, Zadi, deja de molestarme. ¿Qué estás tratando de insinuar? Estoy muy emocionada. Celebramos el aniversario de la fundación de nuestra compañía. De todas maneras, te estaré vigilando, Betul. Herol, tu padre ya me tiene harta. ¿No me deja respirar? Bueno, yo también estoy asustado, mamá. Espera, déjame probarlos, por favor. Amor, no hagas esperar al camarero. Por si no lo sabes, está muy ocupado. Bueno, es que estoy probando los bocadillos antes que los invitados, Herol. Linda, somos los anfitriones. Por lo mismo, debemos comer al final. Deja que los invitados coman. Bueno, entonces déjala. Así no tendrás que ir y venir. Se queda conmigo. Disfrútenlo, señora. Gracias. Gracias, muchas gracias. Todo el mundo parece mayor. Hablemos, bájate los ruegos. Hola, ¿cómo están? Bien, hija. ¿Y ustedes qué tal? Excelente, gracias por preguntar. ¿Cómo estás, Gildiz? Muy bien, Betul. ¿Y tú, Fikret? Perfectamente, Betul. A propósito, ¿saben dónde están Onur y Lale? Tal vez Lale no puede venir, claro. ¿Y por qué no podría, Betul? Porque tiene un bebé recién nacido, es eso. Querida, ya hablé con Onur hace rato y va a pasar por Lale, así que no tardan en llegar. Qué gusto. Excelente, con permiso. Adelante, hija. Ya viste el disfraz de Betul. No puedo creerlo. No tiene la más mínima seriedad. Tienes razón, pero no es el momento, por favor. Supongo que lo hizo a propósito. No lo sé, pero cállate. Onur y Lale no tardarán mucho en llegar. ¿Qué significa eso ahora? Bueno, no lo sé, cariño. Ya nos enteraremos. Señor Onur, bienvenido. Gracias, señor Atnán. ¿Cómo está? Mi esposa Lale. Mucho gusto, señora Lale. Creo que todo hombre exitoso tiene una mujer detrás de él. Tengo que felicitarlo. Se lo agradezco. Es un placer. Pero mi esposa no está detrás de mí. Ella está a mi lado. Eh, lo que me queda por decir es que sean felices. Gracias. Por favor, amor. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video Mi príncipe, bienvenidos, hijos Gracias, abuela, ¿cómo estás? Estoy bien, hijo, estoy bien Es la primera vez que asisto a un evento como este después de tu abuelo Me apena mucho, abuela, yo también lo extraño mucho Yo también lo extraño Yo también Y tú, Lale, te ves preciosa, hija, muy elegante Muchas gracias, señora ¿Y cómo está Emir? Muy bien Qué gusto, hija Hijo, ¿estás seguro de que entregaste el sobre? Lo entregué personalmente, mamá, ya te dije Además, no tengo por qué mentir Entonces ella no abrió el sobre Puede ser que haya sido eso o que la convencieron Mira, acaba de llegar el amigo de mi difunto padre, el señor Gilmí Déjame presentártelo Ahora vengo Anda, vamos, hijo Déjenme atender a nuestros invitados, ¿sí? Está bien, señora Oye, Lale ¿Tuviste la oportunidad de hablar hoy con Onur? No, no hablé con él De hecho, Onur no me dijo nada al respecto Claro, comprendo Pero no se preocupe, señora Sé muy bien qué voy a decirle Te lo agradezco mucho, hija Lale Pareces un ángel Además de hermosa, eres una madre muy sexy Phyllis, muchas gracias Tú también te ves muy hermosa Muchas gracias Pero cuéntame, ¿es sencillo criar un hijo? Él es muy lindo y divertido, sí ¿En serio? Ya quiero que salgan las mías porque por fin quiero descansar de esto Te quedan unos meses, ya casi nace Lo sé, no me queda mucho No sabes cuánto te he extrañado Trabajó durante mucho tiempo, luego nos hicimos cargo de él Lale no está con él El plan funcionó Buenas noches Bienvenida, hija Muchas gracias, ¿cómo está? Bien, muchas gracias ¿Cómo estás, Onur? Bien, ¿y tú? Perfectamente, te ves muy bien de traje Muchas gracias Todo quedó tan lindo Bueno, tratamos de planear un evento que fuera para nosotros Mira esa mujer suela Qué descarada es, ¿no crees? Además, se arregló tan bien como si fuera su fiesta Ay, Lale, te tengo una pregunta ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no vas con tu marido? ¿Debería? Ni lo preguntes, Lale Ven, amor Buenas noches Voy por algo de beber, amor Y vine a preguntarte si quieres que te pida algo Sí, amor Gracias Voy a saludar a un amigo Los veo en un momento Buenas noches Sí, buenas noches Fue un gusto Me retiro Diviértanse Les agradezco por compartir la felicidad del aniversario de la fundación de la compañía Sarihanoglu Bienvenidos Será un discurso algo emocional, pero... Si no me dirijo a ustedes de esta manera, siento que algo me hará falta Este ha sido un año muy difícil para todos Perdimos al fundador de la compañía, mi difunto abuelo Ahmed Sarihan Su ausencia aún se puede sentir Te extrañamos, abuelo Aun cuando ya se haya ido, mantendremos vivas sus ideas y sus valores Les agradezco todo su esfuerzo hasta este momento Porque sé que a pesar de las adversidades, hemos continuado hacia adelante No quiero alargar más esto Solo me gustaría agradecer a mi querida abuela Quien me ha apoyado sin importar nada Mi querida madre, Yildi Sarihan Y mi amado padre, Fikret Sarihan Que jamás se han dado por vencidos Además Hay otra persona Que cree en mí Que confía en mí Y es la más grande razón de nuestra fortaleza Y de nuestras innovaciones Mi esposa Lale Sarihan Ahora quiero darle Las gracias a Lale frente a todos ustedes Por supuesto Que también quiero darle las gracias por algo más Este año Ella me ha dado un obsequio Mi descendencia Mi amado hijo, Emir Sarihan Y quiero que ustedes sean testigos de mi gratitud Yo le enseñaré a Emir todo lo que aprendí de mi abuelo Juro que a partir de ahora Todos juntos Caminaremos hacia un futuro brillante Y con pasos sólidos Seguiremos creciendo internacionalmente Les agradezco por todo el apoyo hasta ahora Y por su dedicación en el futuro Espero que trabajemos de la mano Y que recorramos alegres este sendero No les doy más que mis mejores deseos Y los felicito por lo que hicieron Gran discurso, querido Estoy muy orgullosa de ti Muchas gracias, abuela Bien hecho, hijo Eso fue hermoso Felicidades Gracias Estoy muy orgullosa de ti, mi amor Madre ¿No le pedirás a tu bella esposa que baile contigo? ¿Bailarías conmigo una pieza en la Laleza, Rihanna? Peristar a tu bella contigo? Gracias, Abuela Conmigo una pieza en la Laleza, Rihanna Conmigo una pieza en la Laleza, Rihanna Gracias por ver el video. Eh, tus padres ya se fueron y no puedo dejar de pensar en emirnos. ¿Podemos ir? ¿Podemos hablar un poco antes de irnos, Lale? Debe haber hecho esto desde antes. De ahora en adelante no habrá mentiras ni secretos. Tú eres mi familia. Estar lejos de ti me hizo darme cuenta de lo mucho que te amo, mi amor. Lamento haberles hecho pasar eso a ti y a emir. No quiero que este contrato esté en nuestras vidas. Onur, yo tampoco lo quiero. Escucha, ¿tu familia lo sabe? ¿Tu madre lo sabe? Así es, Lale. ¿Y ella lo aprueba? Eso no importa. Nosotros somos los que importan. ¿Cómo que no es importante, Onur? Somos una familia, ¿entiendes? ¿Cómo puedes tomar decisiones así sin que lo sepan tus padres? Todos estamos involucrados. No entiendo. De persona maravillosa eres, Lale. Tienes un corazón enorme y bondadoso. Me odio demasiado por haberte lastimado. Onur, no me importa lo del acuerdo. Lo que me lastima es que me mentiste. Me lastima que me engañaste. Por eso es que no te quiero hablar. Por favor, dime que me perdonas. Por favor. Está bien, te perdono, pero jamás me vuelvas a mentir. Está bien, no lo hagas. Está bien, mi amor, te lo juro. Mi hermosa esposa. Está bien, confío en ti. Te he extrañado mucho. Vámonos a casa. Onur, no podemos ir a casa. ¿Qué vamos a decirle a mi madre? No sé. Está bien, iremos mañana por la mañana. Mandaré a limpiar la casa y luego nos iremos. De acuerdo. Escucha, yo también te extrañé mucho. Aquí está. Here ya. Aquí está. Gracias. Sí. Gracias.